El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella frugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar Haz que mi sueño sea una verdad Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Haz que mi sueño sea una verdad Haz que mi sueño sea una verdad ¡Gracias! ¡Gracias!